Super Nacho, como la mueve en Austin, Texas De caballito, de caballito Y ahora le canta con ustedes el negrito sabor Y nada menos que con la tropa colombiana en Monterrey ¡Ahí nomás! La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía de un banco viejo puerto A las playas de amor De Chimichagua Zapoteando el vendaval que entremecía Impasibles desafiaban la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Va llorando la de luz y de leyenda Pero que era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Y que era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua